Con este temazo de fondo, momento de un nuevo desayuno tecno. Como todos los jueves recibimos a nuestro querido Gustavo Galindo. ¿Cómo andas, Gusto? ¿Bien? Muy bien, por suerte todo muy bien. La verdad que es una joyita lo que tenemos para presentar hoy, que son estos smartphones plegables, que uno dice, ¿cómo plegable? Es imposible porque todos los celulares hoy en día es toda pantalla, pero todo es posible. Todo es posible y además es el futuro seguramente de lo que es la telefonía, o sea, acá estamos hablando del presente y futuro. Es una de las cosas que más nos gusta compartir con ustedes, es lo que se viene, las tendencias. Y en este caso trajimos una familia de teléfonos plegables. ¿Cuál de todos más lindo? Sí, y además es como decías vos, veníamos acostumbrados a todo pantalla, pero ustedes recuerden que al principio los teléfonos también tenían esa cuestión de abrirse y cerrarse, obviamente con un teclado físico, pero acá estamos como en una vuelta hacia ese inicio, pero todo pantalla, ¿no? Y eso es lo que es más interesante y atractivo, porque lo que permite es aprovechar muchísimo más lo que nos brinda el teléfono, que es, bueno, estas pantallas que ahora vamos a estar comentando. Bueno, ¿cuáles son así, para ir de lo más grande, para después ir al detalle, las ventajas o el principal atractivo de este tipo de celulares? Bueno, yo creo que el principal atractivo es, por un lado, que te permiten tener como, digamos, múltiples tareas o múltiples instancias para utilizar el teléfono de diferentes maneras. O sea, es como muy versátil lo que te permite hacer el hecho de tener pantallas que se pueden ampliar o reducir y que, además, eso hace que todo el sistema operativo, en este caso de Samsung, también funcione muy bien. En ese sentido, me parece que hay un gran avance. Esta es la tercera generación que, bueno, que se viene fabricando de los plegables. Samsung es muy pionero en esto. Seguramente, con el paso del tiempo, vamos a ver que el resto de la telefonía va a ir para este lado. Y estos teléfonos, en el caso, por ejemplo, del Z Fold, que sería como el hermano mayor de la familia, te permite transformar tu teléfono en una tablet. O sea, que realmente, me parece que ese es un gran atractivo que tienen estos teléfonos. Además de que, por supuesto... Y más cuando al final del día terminás haciendo cuántas tareas que hacés en tu tablet o en tu computadora en el celular. Sí, y el entretenimiento, sobre todo, ¿no? Que cada vez queremos ver más cosas o estamos más tiempo usando como pantalla principal esta. Claro, mirando Netflix en una espera. Ahí tenés una pantalla mega. Una superpantalla, que es el caso del Fold. Pero también el Flip tiene su buena pantalla. O sea, es un teléfono que permite ser compacto, pero a su vez después lo podés desplegar. Entonces, me parece que esa versatilidad es lo que caracteriza a esta tecnología. Pero además, hay una cosa que es interesante sumar, que es lo que todo el mundo me dice, porque estos días he estado en redes un poco mostrando la preview de esto. Y todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el tema del plegable? O sea, la fragilidad o supuesta fragilidad que tienen estos teléfonos. Y la verdad que en esta tercera generación, lo que plantea Samsung es que han hecho pruebas exhaustivas para que esta tecnología sea realmente resistente. O sea, que no sea un problema que vos abras y tengas la pantalla principal y después lo despliegues y lo puedas ver. Es impresionante. Que no haya... ¿Cómo la cámara ahí cuando lo abrís y lo cerrás? Está. O sea, que realmente no tengas una limitación a la hora de estar haciéndolo. Y verás con total tranquilidad, que no va a pasar nada. Perdón que se me muevo mucho, pero que la pantalla realmente va a responder bien. Y este es en los dos casos. Además de todo esto, resistencia al agua, un material alumínico especial, súper resistente. O sea, te presentaré un teléfono que es de alta gama. Esto es importante aclararlo. Estos teléfonos son teléfonos tope de gama. Tienen todas las funcionalidades y todo el poder que tienen los grandes teléfonos, en este caso de Samsung. Y a su vez tienen este tipo de protecciones que a vos lo que te permiten es sentirte cómodo que vas a comprar un teléfono que no va a ser una cosa que no la puedas estar manipulando y demás, sino que al contrario. O sea, la libertad de poder usarlo y usarlo con confianza para que sea una experiencia, bueno, positiva. Y la verdad que yo lo estuve probando. Y que hablamos que la cámara es espectacular, la capacidad, o sea, mucho almacenamiento. Tiene todo lo que tienen todos los teléfonos Samsung. Exactamente. Tienen todas esas características. Un almacenamiento muy amplio. En el caso del Fold, 256 o 512 GB. En el caso del Flip, que es el hermano menor, que decimos el pequeño, pero mirá lo que es la pantalla. No es tan pequeño. Es una pantalla de 6,7. Para mí ese es tamaño ideal. Este es ideal para vos. Sí, me encanta. Yo lo veo y esto me dice Lucía Brocal por eso. Es como muy bueno para la productividad, para estar haciendo cosas, pero a su vez lo cerrás. Es súper compacto, lo guardás en cualquier lado, en la cartera, vas y venís, vos que te muestres todo el día. Genial. Me parece que es espectacular para ese tipo de uso. Y como les decía, el tema de las cámaras que vos mencionabas. En el caso del Fold, que me parece que es el teléfono obviamente más poderoso que tiene esta línea, tiene tres cámaras. O sea, una triple cámara, esta, que es la más obviamente potente que tiene y que permite... Que te va a sacar esas fotos espectaculares que parecen postales. Y a su vez, otras dos cámaras. Esta es la gran novedad. O sea, una cámara típica, que es la que tiene el teléfono tradicional cuando está cerrado, que es como la cámara de selfie. Pero a su vez, si vos lo abrís, dentro de las pantallas ampliadas también tiene una cámara. O sea, que son tres cámaras y que combinadas te permiten hacer, por ejemplo, lo que se llama el modo flex, que es que si vos lo dejas al teléfono apoyado, podés usarlo como un trípode. Obviamente lo podés apoyar sobre una superficie un poco más alta y vas operando la parte de cámara arriba y abajo podés ir como seteando cosas. Esto para la cámara, pero también si vas a estar viendo YouTube o si vas a usar cualquier otro tipo de aplicación. Entonces, el teléfono se puede poner así y realmente lo que se puede usar, en este caso, ahora no lo vamos a probar porque no nos va del tiempo, pero está muy bueno, es poder verlo en el modo flex que te va a permitir hacerlo. A ver si querés darle vuelta, lo mostramos, apoyarlo ahí. Lo apoyás ahí y si vos, por ejemplo, abrís una funcionalidad de cámara, vas a tener la cámara activada arriba y abajo los comandos, por ejemplo. Entonces, eso te permite operar la cámara de una manera muy interesante para poder justamente sacar el rendimiento a esa triple cámara frontal que es espectacular. Ahí la puse en modo selfie. Ahí está, en modo selfie, miramos para otro lado. Y bueno, la verdad que es algo que funciona muy bien. Y en el modo del Z Flip, pequeño y poderoso, la joyita que le gusta a Brocal, también tiene ese modo flex del cual hablábamos, que la verdad que también es muy útil para que esos que quieran usar la cámara de esta manera y tener como esa funcionalidad. También con las aplicaciones. Y acá hay otro punto que me parece muy interesante, sobre todo del Z Fold, que es este grandote, que vos podés estar usando varias aplicaciones, hasta tres aplicaciones abiertas en la pantalla. O sea, vos podés, por ejemplo, estar utilizando WhatsApp, chateando y al mismo tiempo tener abierto en otra parte de la pantalla amplificada lo que sería, por ejemplo, un video o otra aplicación. Entonces, vos podés estar viendo un video y al mismo tiempo contestando mensajes. Sí, necesidad de estar cambiándote de lugar. O sea, utilizás toda esta pantalla de 7.6, que es prácticamente una tablet. No, prácticamente no, es una tablet. Y de esa manera, ese modo multi-view, por decirlo de alguna manera, o multi-aplicación, te permite estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Otra de las cosas que me parece muy interesante de esta línea y que es una gran novedad de la tercera generación es el uso del lápiz. Que, bueno, el lápiz está también evolucionando mucho. Miren el tamaño este, es Pen Pro. Es uno de los tres tipos de lápices que son compatibles con estos dos teléfonos y que, sobre todo con el Fold, a vos te permite crear mucho. O sea, no solamente estar con las cosas que hablábamos normales, sino que aquellos que sean más creativos, que les guste dibujar o que les guste hacer determinadas cosas que dependen de un lápiz, bueno, acá tienen esa opción. Si no directamente la lista de los mandados. Esto también vamos a bajarlo a todos los usos. Realmente esto es una herramienta que puede ser muy útil en la diaria, en la cotidiana, y viene como con esa compatibilidad. No está incluido en el paquete inicial, pero bueno, la gente que le interesa lo puede tener. Que es una también, me parece, cualidad interesante de estos teléfonos que van hacia eso, van hacia esa opción, como le decíamos al principio, de poder hacer múltiples cosas en un solo teléfono, dependiendo de un solo dispositivo, con lo cual me parecía que era interesante. Y me parece que el tema de los plegables con el tiempo va a ser este. Decís que esto es una tendencia absoluta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por eso lo trajimos también, porque me parece que hacia ahí está empezando a mirar todo el mercado de la telefonía. Obviamente que, como decía, Samsung dio el primer paso, ya es la tercera generación de estos teléfonos, los ha mejorado mucho. Ahora presenta también estos, ustedes ven que tiene como un estuche, bueno, estos estuches también son una novedad de esta línea, que para mucha gente también era algo muy importante, darle una protección extra, más allá de que el material es muy resistente. Yo les decía que es un aluminio especial. Me parece que también tener estos estuches, en los dos casos hay como varias variedades. En el caso del Z Flip, el teléfono que tiene ahora es ya. Además, claro, porque el diseño es lindo, ¿no? Digo, más allá, hoy en día también el celular es un artículo... Obvio. Y en el caso del Z Flip tiene como, además de varios estilos de case, es uno de los varios que hay, tiene esa pantalla frontal que te permite también tener como minimizada un montón de información y notificaciones, y eso es un gran atractivo. Otra de las cosas que me sorprende, que vos decís, claro, esto se cierra, ¿no? Decís, bueno, ¿cuánto será la pantalla de, no sé cómo decirlo, como... La sensación táctil decís vos, buen punto. Normal, es perfecta, o sea... No se siente... Es espectacular, claro, no sentís la diferencia y no es que en la parte donde se dobla hay algún tipo de, no sé, de cambio, ¿no? Es como lo mismo, exactamente lo mismo. Y eso me parece que son las cosas más importantes. O sea, acá hay una mejora tecnológica en el hardware, o sea, hay una apuesta de investigación y desarrollo muy importante que tiene que ver con eso, con desarrollar pantallas que no solamente sean resistentes a lo plegable, sino que además ofrezcan una experiencia de... O sea, donde vos tenés que poder tocar la pantalla y que la pantalla te devuelva esa sensación táctica, ¿no? Con la velocidad que estamos acostumbrados, además, ¿no? Y esa velocidad que ni que hablar. Entonces, por eso también se explica que estos teléfonos vengan tan bien equipados, también, como decíamos, en términos de almacenamiento, de procesador, de memoria RAM, todo eso que ustedes saben que son cuestiones un poquito más técnicas, pero que tienen que ver con, bueno, con el desarrollo del teléfono. Y después también, obviamente, yo traje simplemente los BATs, que son los auriculares inalámbricos, también... Los tengo y son excelentes. Para mí esto es una joya, pero increíble a la hora de poder... La comodidad que te da para estar escuchando, moviéndote por la casa, cocinando, no sé, haciendo cualquier tarea y estar con los BATs puestos, escuchando música... Para entrenar. O sea, es espectacular. Y también, obviamente, vienen como parte de ese gran paquete, ese ecosistema que está presentando Samsung. Que, bueno, para quienes quieran un poco ver más de esto, porque capaz que se quedan con las ganas de ir y probarlos, bueno, pueden ir a las tiendas de Samsung, ahí lo van a poder ver, están en exhibición, los prueban. También está la opción, para quienes quieren ver un poco más la parte técnica que yo mencioné un poco por arriba de los dos modelos, para exactamente saber qué trae cada uno, pueden entrar a la web de Samsung, samsung.com barra UI, y ahí van a ver todo. Estos están ya a la venta, o sea, que les trajimos un producto que es de presente. Y escúchame, ¿cuánto falta para Navidad? Y bueno, yo pregunto lo mismo, ¿no? Un mes y algo. Bueno, ya está, ya tenemos... Mandamos mensajes... Real. ...tele dirigidos a quienes correspondan. Seguramente la mesa del resto también pensará lo mismo. Así que nada, quienes estén pensando en meter una gran apuesta al teléfono, ahí lo tienen y lo pueden disfrutar. Buenísimo. Gustavo, como siempre, muy interesante todo lo que nos propones conocer y descubrir. ¿Nos vemos la semana que viene? Dale, nos vemos, un placer. Comaneros, sigan ustedes por ahí. Qué tremendo, lo que es el celular, el mayor invento de los últimos años. Ahí tenés de todo, computadora, televisión, radio, entras al banco, entras a hacer todos los trámites que vos quieras, hablás por teléfono. Hacés televisión. Hacés televisión. Hacés televisión. Increíble, increíble. La gran apuesta. Gracias.